Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj Y para ser más franca nadie piensa en ti como lo hago yo Aunque te dé lo mismo Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez y me baño los domingos La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien El cielo está cansado, ya debes ver la lluvia caer El cielo está cansado, ya debes ver la lluvia caer